¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a coger a Kali para esto, por ejemplo Y bueno, ¿cómo estáis? Vamos a hacer spots, ¿vale? Vamos a hacer otra vez spots, nuevamente Espero que os gusten mucho estos spots Todos otra vez sacados de liga Y bueno, del mundo de competir Y bueno, vamos a empezar bien chalet, ¿vale? Vamos a hacer dos spots en chalet Y creo que son cuatro en banco aproximadamente Entonces bueno, prácticamente chalet y banco va a ser lo único que veamos en el día de hoy Vamos con el primero de todos Que está aquí en la zona inferior de chalet Y vamos a ver cómo defender un push a la parte trasera Desde, bueno, con una posición de defensor Vale, fijaros, si nos ponemos aquí Justamente en esta zona alta y rompemos aquí Vale, vamos a tener ángulo Ahí lo estáis viendo justo a la puerta, ¿vale? No hace falta subirse aquí a la caja, ¿vale? Cuando os pongáis aquí en esta zona Ahí vais a tener angulillo justo a la cabeza del que entra Esto con un rock Con, ya sabéis, un personaje con mira larga Un bossy, incluso un dock con 1,5 Podéis ver al que intenta entrar por la puerta Hay que ser muy rápido de reflejos Pero cualquiera que cruce por ahí se va a llevar puesto el balazo Vamos, en todo el cráneo Entonces fijaros que para los defensores O sea, para los atacantes, perdón Va a ser complicado, como siempre, ¿no? Intentar piquear eso Pero vosotros vais a tener mucha ventaja Tenéis que tener cuidado, por supuesto, con main Lo podéis bloquear con un azani Es muy sencillo bloquear estas escaleras con azani ¿Ok? O podéis, la azani la pondríamos ahí O podéis, yo qué sé Dejar una cámara blindada Podéis dejar un bush Si estáis jugando lesión Lo que sea, ¿vale? Y desde aquí ya veis que podéis defender esto Que mucha gente se olvida de que existe este ángulo largo Pero holdearlo está muy bien Así que acordaos de que esto existe Y de que, bueno, podéis llevaros las kills Muy, 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 muy fácil Y luego vamos a ver si hay suerte Están las bombas aquí Nada de suerte Vale, no están las bombas aquí Pero no pasa nada Os voy a enseñar otro pequeño truquito Que está muy bien para plantar en esta zona Si nos están jugando vertical los defensores Imaginad que nos hemos hecho con toda esta zona Y que los defensores están romeando Y que lo más seguro es que intenten Pues engancharnos desde la trampilla O intentar jugarnos vertical Bien, lo que vamos a hacer va a ser Golpear esta olla Y esta cacerola, ¿vale? Para que nos dé la opción de poder atravesarlas Por así decirlo Y plantar lo que viene a ser el sedax aquí, ¿vale? Lo plantaríamos justamente en esa zona ¿Ok? Y ahí, fijaros que desde arriba Lo van a tener bastante complicado Los defensores para buscarnos Obviamente nos pueden matar Porque no somos inmortales Pero cualquier defensor que pique desde aquí El último sitio en el que va a mirar Va a ser encima de ese mueble Y como ya están jugando con esto abierto Y que esto obviamente en defensa se juega abierto Si el enemigo asoma por aquí Vais a ver que ver Es bastante también complicado Obviamente nos van a ver Nos pueden ver Pero ya os digo que Si asoma por aquí Y no ve que estáis aquí en la puerta y demás Lo más probable es que intente rotar Nadie se va a esperar que estéis ahí plantando De todas formas No solo sirve para el vertical Para despistar un poco el vertical Sino que también sirve para cualquiera Que si tienen esto abierto Intenten matarnos desde aquí, ¿vale? Imaginad que nos intentan buscar desde aquí Pues oye, el defuser está escondido Si nos piquean desde aquí Vamos a tener ventajas Estamos ahí subidos Entonces bueno, simplemente que sepáis Que es un sitio en el que se puede plantar Que está así un poquito rebuscado Y que también en puro vertical Si nos tienen abiertos No nos pueden matar No es lo mejor del mundo Pero bueno, es un truquito De un spot de planta Para que no plantéis pues lo típico Aquí detrás de la bomba O cosas así Vamos ya ahora a banco Que ahí Hay spots guapos Bueno, estamos en banco Eh... A callar, hombre Un spot Muy básico Muy sencillo Pero que yo creo que podéis anotaros Con Azami Es el siguiente Y este de un Azami Bueno, este ha salido un poco Medioque, la verdad Pero tampoco está mal Bueno, menos absurda Ahí Esta Azami está mejor Vamos a poner esta Azami ¿Vale? Esta Azami Se me han hecho dos Parece esto un sándwich Esta Azami está bastante bien Por lo siguiente Porque muchas veces Los enemigos brichean aquí Y ya con esto bricheado Pues hala A tomar por saco No se puede rotar por punto Nos tienen esto abierto Y es complicado moverse como defensor Dentro del objetivo Con esta Azami Bueno, además de que podemos jugar Medianamente agresivos De esta forma Pues bueno Podemos estar aquí cubiertos Desde cerca Y esto pues nos puede beneficiar Muchísimo A la hora de jugar aquí Tranquilamente ¿Vale? Piqueando O inclusive jugando pasivo ¿Vale? Porque les vamos a forzar A tener que abrir ambos lados A gastar más Bueno, utilidad Y yo creo que son Azamis Que funcionan muy bien Muy básica Muy sencilla Y que además Os podéis reproteger Por así decirlo Poniendo otra aquí Para que bueno El que esté jugando en esta ventana Le cueste todavía más Engancharnos Y si ya queréis también Tapar la otra Pues fijaros Ahora, mini bunker hecho Que intenten plantar aquí Pero van a tener difícil 4 Azamis Para gobernarlos a todos Que realmente con 3 Vais que chutáis Y bueno Esto es uno de los spots de banco Muy fácil ¿Vale? Muy sencillo Pero ya os digo que Ahí lo tenéis Que os puede ayudar Muchísimo a la hora de piquear E intentar llevaros Pues al que piquea la brecha O sin mirar ¿Vale? Así que ahora Ahí está Spotazo en banco Vamos con el siguiente Vamos ahora a jugar Área abierta Y aquí vamos a hacer Varias cosas La primera Vamos a reforzar aquí Para enseñaros un pequeño truco Bueno, ya que estoy Os enseño dos ¿No? Venga Dos mejor que uno siempre Os enseño otro más ¿Vale? Vamos a enseñaros aquí Un truquito Luego otro También en área abierta Pero podéis usarlo Jugando en área abierta O no Da igual Y luego os voy a enseñar Un truco con eco Que hace mucho Que no traigo Un truquito con eco Entonces bueno Vamos a reforzar esto Y vamos a suponer Que vienen los enemigos Vale Podemos hacer lo siguiente Y es que podemos abrir esto La verdad es que con la digger Podría haberme traído la escopeta Para hacer esto Pero bueno Que sepáis que podéis abrir aquí Y bueno Aquí podéis hacer varias cosas La primera de todas Es que podéis disparar Si nos ponemos aquí atrás Podemos disparar A los que suben la escalera ¿Vale? Este ángulo da justo A la subida de las escaleras Fijaros Os voy a poner un pin Para el que no se lo crea Que hay gente que dice Eh, eh Yo nunca os miento chicos Ahí está La subida de las escaleras Perfecto Entonces que sepáis Que podéis matar a alguno Desde ese ángulo Y que también sepáis Que podéis hacer lo siguiente Y es que imaginaros que Pues viene El Ace O el Thermite Y pone aquí una carga Que a veces se brichea esto Pues que sepáis que podéis Tirar impactos ¿Vale? Para quemar La carga Que pongan aquí De Thermite O de Ace Entonces que sepáis Que se puede impact trickear Muy fácil Y que bueno Va a fastidiar bastante A los enemigos Más si por ejemplo Aquí tenemos un Castle O Derivados Así que acordaros De este pequeño truco De hacer impact trick Aquí Con las piñitas De impacto Obviamente Porque os puede salvar Muchísima ronda Para evitar que os bricheen Y que B Se convierta en un colador Y ahora vamos con este truco De mis favoritos ¿Vale? Si ponemos aquí una Zami Es que es una genial ¿Vale? Es una genialidad Si ponemos aquí una Zami Vamos a poder jugar Obviamente Aquí tranquilamente Disparando Con los pies Relativamente cubiertos Pero es que esto No es lo mejor De esta Zami Lo mejor es que No se puede pasar Y parece que sí Entonces para Algún momento En el que los atacantes A ver si puedo rotar Si los atacantes Tienen prisa ¿Vale? Imaginaos que vas con toda la prisa Que quedan yo que sé 30 segundos Estás rotando Porque estáis rotando En el último momento Porque es más fácil O lo que sea O queréis ir a las hatches O imaginaos que han plantado Y tienen que subir a las hatches O tienen que bajar O lo que sea Si estáis jugando abajo Pues cualquiera que venga por aquí Vale Pues se pega con la Zami Va a jugar aquí con miedo Y cuando quiera pasar Va a decirlo vaya Y va a tener que estar Pegándole aquí golpes Que se tarda bastante O si no tiene Goalsix O lo que sea O sea es muy molesta Esta Zami Muy muy molesta Porque está justo En el punto En el que no te deja pasar Por ningún lado Entonces bueno Es una Zami Super 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 buena Y que ya os digo Que os va a venir Muy bien Y ahora ya para despedirnos Vamos con el spot de eco Y ya con esto Yo creo que podemos Dar por liquidado Los spots de hoy Bueno vamos a venir por aquí Y vamos a usar el drone Es una tontería Pero es bastante gracioso Os podéis poner aquí Con el drone Y desde aquí Vale más o menos Este pues no sé El cuarto escalón Aproximadamente Podéis subir el drone Para ver Si hay enemigos Lo que viene a ser En la zona del tejado Es muy sencillito Pero bueno Que sepáis que se puede hacer Y además podéis hacer esto Y es anclar el drone Vale Podéis stunear Inclusive Aunque tenga alcance Y cuando quede poco tiempo Lo bajáis Vale Podéis estar aquí Haciendo esto Sin mayor problema Si queréis más visibilidad Pues podéis siempre Romper los cristales Vamos a bajarlo Vale Lo rompemos Ahí está Y ahora sí Con el drone Si lo subimos Pues tenemos todavía Más visión Vale Por si queremos ver Si están en claraboya Si están rotando O cualquier delivado Está bastante bien Porque si queréis ver Que en el otro lado No se puede hacer Y además Es mucho más cantoso O sea En el caso de que se pudiese También es muchísimo más cantoso Porque el drone Aquí no llega Entonces es muy complicado Y no hay ningún ángulo Por así decirlo Donde nos permite hacerlo Entonces ya os digo Que el truquito Es básicamente Con este Subirlo aquí Y tener esta visión exterior Que bueno Es como una cámara de Valky Pero que podemos recolectar Así que Ahí está Bastante chulo El drone de Echo Y nada Nos vemos ya En un próximo vídeo Chicos Porque este ya está Finiquitado Espero que os haya gustado muchísimo Y lo dicho Nos vemos En un próximo Chao Chao Chau